Bueno, estaba pensando, voy a Xela o no voy a Xela Finalmente dije, vámonos a Xela Y me está hermosísimo Xela Con frío, pero que viva Xela Bueno, pero vamos a buscar el suéter para el frío Bueno, creo que me voy a levantar de esta panadería Porque si no, no me voy a ir Créanme que ya empaque la bolsita Ya la llevo llena Es que había muchas tentaciones, amigos Así, ya más es diciembre Y pues yo dije, en diciembre voy a comer bastante Ya en enero hago ejercicio adicional Bueno, amigos, me tomé Bueno, el café también estaba grande, grandote No me lo tomé todo porque Todavía quiero ir a comer Así es que dije, no voy a tomar mucho café Porque pues voy a ordenar algo más De tomar allá afuera Es que ese fue el café que no me tomé en la mañana Finalmente me lo tomé ahora a las seis de la tarde Bueno, ¿saben qué? También estoy un poquito perdido Porque pues yo no No soy de aquí Y haciendo cuenta de cómo entré Yo entré al otro lado Y yo recuerdo que a mano derecha Aquí es donde voy Está la avenida Las Américas Entonces yo creo que tengo Ah, sí Ah, bueno, yo creo que entré por aquí Ah, sí, es que me fui a la vuelta Entonces por aquí tiene que estar el McDonald's Ah, bueno, ya veo la calle Ok Ya, allá está la avenida Las Américas No, adentro bien calentito Amigos, me hubiera quedado adentro Les digo que tienen calefacción en una Bueno, en una parte del centro comercial Si se siente la calefacción Aquí afuera, sí, definitivamente El aire acondicionado está Lo tienen a tope Bueno, echemosle una miradita Antes de que nos vayamos Y otro día con más tiempo regresamos Ah, bueno, es que aquí es La parte frontal del centro comercial Ah, pues es que aquí me dijo la señora Se va Y va a salir en el frente Y luego me dijo que estaba el McDonald's Por aquí, pues no veo un McDonald's ¿Dónde estará? Pues ya ven que se tiene un Un rótulo así en alto Que se miran la distancia Así es que Yo debería verlo ¿Aquí qué será? Yo creo que aquí es centro comercial ¿Será que hay McDonald's? Bueno, andamos explorando Si no hay, pues no hay Lo peor que me puede pasar Que me digan No, no hay No es aquí Ya me salgo Ah, no me Vean Esto es como un Ford Court Ah, qué bonito está Es como un clúster De restaurantes Pero no O sí está No Siete caldos Ay, qué rico Un caldazo hasta ahora, amigos Qué hermosa está Sheila Que viva Sheila, amigos Ah, ya Ya vi McDonald's Ahora, vean Muchos van a decir Ay, este Habiendo tanta comida Típica En la hermosa Sheila Vamos a echarle una mirada aquí Qué bonito Dicen Habiendo tanta comida rica Típica Se va a ir a meter a McDonald's No, amigos Es que Donde venden comida típica Calditos Y todo eso Todavía no se les ha ideado Por poner Tomacorrientes Para que Para que los clientes Puedan cargar su teléfono Ahí se los encargo, amigos Modernícenlo Pónganle ahí Ustedes Ustedes Los que hacen Videos de YouTube Aquí pueden venir Disfrutar comida típica Rica Que salten algo Cargar su teléfono Y pues entonces Como Los gringos Si son bien pilas Para el negocio Esos gringos Dicen Les vamos a vender Las mismas hamburguesas De siempre Pero Pero les vamos a dar Electricidad Para que carguen El teléfono Y ya con eso Ya la hicimos Y la verdad Que sí, amigos Ah, miren Ahí está McDonald's Ya había pasado Lo que pasa es que De noche cambia un poquito Bueno, nos permite Echarle una mirada De noche Para que vean Cómo es caminar Sheila de noche También, amigos Nota en la Muni Porfa De este tamaño Las banquetas De esta hermosa ciudad De por sí Es hermosísima Y es hermosísima Sheila Y si la cuidamos Y la ponemos Más hermosa Pues imagínense Ya no me voy Yo de aquí Me vengo a vivir aquí Ah, bueno Ahí está el nombre Del centro comercial Pradera Pradera, amigos Pues es que Es la primera vez Que entro A ese centro comercial Así es que Van a disculpar Ustedes Pero pues Los que son de acá Van a decir Ay, todo mundo Sabe el nombre Del centro comercial Pues los que no Vivimos aquí No Pero ahorita Ya lo sé yo Y los que vean El video también Cuando vengan Van a decir Ay, es Pradera Fíjense que el pollo campero No creo que tenga Para cargar teléfonos Amigos Porque recuerdo Que en Ciudad de Guatemala Entré una vez Precisamente Para hacer eso Y no había donde Y entonces Como que Digo, no pues Si quiero comer Pero también Hay que echarle Un poquito De De carga Mientras tanto Aprovecho y les muestro Como está De noche Está hermosa Está preciosa Vean Como se ve Bueno Estaba pensando Aún estoy pensando Si bajo A McDo Amigos Pero Igual Tenía que venir A la pasarela Y vean Lo que me encontré Eso es todo Vean Que hermoso Está Eso es todo Shell Bienvenidos A Shell Hasta calor Sentía Amigos Con tanta Decoración Tan bonita Bueno Saben Aquel Era un centro Comercial Que se llama Pradera Y aquí También Es otro Centro Comercial Y también Veo Que hay Muchos Restaurante Entonces Vamos A explorarlo A lo mejor No tengo Que ir a McDo Que está Para allá Arriba Vamos A ver Hasta Circo Hay Acá Amigos Se ve Se ve Hermosísimo Por acá Vamos a ver Este tiene que ser Un centro Comercial Obvio Amigos Bueno Bueno Saben que Todos Ando Explorando La parte Fuera Así es Que si me da Tiempo Y además Necesito Carga Así es Que crucen Los dedos Para que Encuentre Acá De lo Contrario Voy a Tener Que Caminar Hasta McDo Que árbol Tan bonito Amigos Bueno Ya Del otro lado Está Circazo Oigan Están Anunciando El circo Amigos Está bien Le da Más vida A esta parte De la ciudad De que Por si Está bellísima También Vean Como Está Bueno Para los Que no Han estado Acá En que Exalte Nango Así Está Así De hermoso Amigos Bueno Bueno Es que También De día No se Ve La decoración Especialmente Si son Lucecitas O Como Se Dice Las Luces De Navidad Pero Ya De noche Pues Que Hermosa Se Ve Bueno Aquí Andamos Todavía En la Avenida Las Américas La Impresionante Avenida Las Américas De la Capital De Occidente Estamos En Xela Vean Hasta La Iglesia Se Ve Bien Iluminada A esta Hora Bueno Amigos En cualquier Momento Me voy a caer Sin carga Así es que Voy a la Vuelta Y Voy a meter A un Restaurante Que Acabo De Ver Ahí Claro Que Voy a Fijarme Si puedo Cargar Antes De Comer Si no Me voy A otro Restaurante Pero Bueno Voy a Apresurar El Paso Así Por Acabo Que Ya No Me De Tiempo Regresar Acá De Noche Les Muestro Como Está Caminar De Noche En Quetzaltenango Ya Son Las Ocho De La Noche Amigos Está Haciendo Frío Si Estoy Usando Shorts Aún Si Compré El Suéter No Me Puse A Comer Unos Cinnamon Rolls Y Se Me Olvidó Bueno Y Si Me Preguntan Si Deseo Comprar Aún Un Suéter Pues Claro Que Si Claro Que Si Bueno Vamos De Regreso Y Estoy Cruzando Los Dedos Para Ver Si Si Consigo Carga Si No No Hay Problema Amigos Bajamos Y Vuelvo A Subir De Todos Mood La No Se Termina Hasta Que Salga La Luz Del Día Mañana Así Es Que No Hay Ningún Problema Bueno Amigos Y Que Viva Xela Pues Eso Bueno Que Es La Más Bonita La Que Tienen Los Chivos Que Viva Xela Bueno Vamos Al Restaurante Iban Unas Señoras Cuando Yo Grité Que Viva Xela Y Una Dijo Yo No Lo Conozco La No Lo Conozco Bueno Amigos Ahí Está Vamos A Entrar A Subway La Salvación Del Pueblo A Ver Si Tienen Ahí Lo Que Necesito Si Me Preguntan Que Necesita Electricidad Eso Es Lo Que Necesito ¿Saben Que Me A Acercar Aquí Ya Que Veo El Circo Todavía Me Queda Un Poquito De Carga Amigos Ya Amigos Ya Salí La Salvación Del Pueblo Que Bueno A Comí Todavía Traigo Un Par De Sándwiches Que Me Llevé Para El Camino Ya Se Me Quedaban Viendo Así Como Bueno Y Este Que Como Mira Vos Y Que Onda No No Son Mentiras Personas Muy Amables Amigos Que Que Bonito Y El Sándwich Bien Caliente Y Saben Que Ahora Que Estoy En La Calle Nuevamente Amigos Si Si Es Que Todavía Ando En Shorts Miren Bueno Pero No Va Perder La Oportunidad De Fotografiarme Aquí Porque Esto Va Ser Histórico Para Shela Como Están Abrazote Viva Shela Que Alegre Amigos Como Está Todo Esto Por Acá Bueno Yo Solo Venía Por Un Sandwich Hola Un Sandwich Pero Está Bien Alegre Así Es Que Me Quede Más Tiempo Pero Ya Me Voy Amigos Bueno También Les Quiero Decir Que El Tráfico Ya Hasta Ahora Ya Disminuyó Ya Son Las 8 Y 20 Y Pues Vean Para Un Domingo Domingo Diciembre Amigos Caminando En La Hermosa Capital Altense Muy Entretenido Yo También Veo Que Hay Un Montón De Gente Yendo Al Circo Es Que Si Es De Aprovechar Porque Ya Mañana Trabajo Amigos Bueno Yo estoy Aprovechando Ya Que Tengo Días Libres Dije Si Si Vamos A Caminar Vamos A Disfrutar El Fin De Año Y Pues Todos Los Lugares Que Pueden De Guatemala Encantado No No Van A Ser Muchos Porque Pues El Mes Se Complica También Pero Pues Aquí Aquí Vamos Guate Y Pues También Quería Experimentar Caminar De Noche Por Aquí Ya Ven Que En Retableo Si Camine De Noche Un Poquito Creo Yo No Mucho Entonces Ahora En Shell Solo Que Aquí Por El Frío A veces Digo Yo Porque Me Pongo A Caminar De Noche Con Tanto Frío Amigos No Se Noche Noche Noche